Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo abrir aplicaciones en ventanas flotantes en Honor Magic 5 Lite. Para eso hay que abrir una de las aplicaciones que tenga esta opción, porque no todas las aplicaciones la tienen. Vamos a abrir, por ejemplo, mensajes. Y luego pulsamos aquí, a la derecha, el botón que abre las aplicaciones usadas recientemente en uso, y pulsamos aquí arriba a la derecha la icona de ventana flotante. Aquí podemos modificar de esta manera el tamaño de la ventana. Si pulsamos aquí, podemos minimizar la aplicación, podemos también hacerla más grande o cerrarla desde aquí. Y si quieres mover la ventana, lo hacemos desde aquí, al mantener presionada aquí. Y bueno, ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Tendré el comentario abajo y suscríbete al canal.